¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? La competencia, como en todas las demás, efectivamente tiene las facultades de rectoría, planificación, control a nivel nacional. Por lo tanto, este será quien va a emitir las regulaciones, expedir reglamentos y parámetros técnicos generales dentro del proceso de explotación, tanto de materiales metálicos, no metálicos y dentro de los cuales están los áridos y petros o llamados materiales de construcción. El GAD en esta competencia, pues evidentemente tiene la facultad amplia. Tiene la facultad a nivel local de autorizar que conlleva a la emisión o otorgar un título o un permiso a favor de una persona dentro de su circunscripción territorial para explotar materiales de áridos y petros, lo que conlleva que este también va a administrar estos derechos. Dentro de la administración tenemos el tema del cobro de regalías, el que ellos puedan fijar o determinar tasas de contribuciones referentes al ejercicio específico de esta competencia, así como también el extinguir un derecho minero. ¿Qué conlleva el extinguir un derecho minero? Este está orientado a que el gobierno autónomo descentralizado va a tener la facultad, considerando lógicamente la normativa que este pida para tal efecto, el que se pueda restituir o revertir un derecho dentro de su circunscripción territorial. Así también pues tiene la competencia de regular la explotación. Esto conlleva que el gobierno autónomo descentralizado, obedeciendo a la normativa que pida el ministerio rector, será el encargado de hacer el seguimiento y control a la explotación de los materiales de áridos y petros que se den dentro de su circunscripción territorial. Los áridos y los petros son minerales. Según los términos de la ley de minería, son los también llamados materiales de construcción, es decir, que son aquellos que se pueden explotar los áridos en los lechos de los ríos a cielo abierto y los petros son aquellos que obedecen o se explotan en canteras. Y estos son utilizados para obra civil y temas de construcción. Los libres aprovechamientos conforme a los términos de la ley de minería son permisos especialísimos que se otorga y que lógicamente esto no está en la competencia de ser otorgados por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, sino esto lo otorga el gobierno central a las entidades del sector público, cualquiera que fueran ellas o sus contratistas, y obedecen única y exclusivamente para explotar materiales de áridos y petros que sean utilizados o destinados para obra pública. Por lo tanto, estos no conllevan el que se genere algún cobro especial porque estos no tienen un fin comercial, sino estos son explotados y utilizados para una obra pública. Por ejemplo, una vía construcción de escuelas. O sea, obedece justamente a un tema público. ¿Quién cobra las regalías? Las regalías antes de la regulación que emitió el CNC con la expedición de la resolución 0004-2014, la venía cobrando a través de su ente recaudador, el gobierno central, a través del SREI. A la fecha, con la regulación de esta competencia, pues, se da cumplimiento a lo que determina la Constitución y el artículo 93 de la Ley de Minería, y es competencia de cobrar y recibir los gobiernos autónomos descentralizados el rubro por regalías, que corresponde o obedece a la explotación de materiales de áridos y petros. La servidumbre, conforme a los términos regulados efectivamente en la resolución y los que establece la Ley de Minería, a la fecha la tiene que otorgar el gobierno autónomo descentralizado. Esto está dentro del proceso de administración del derecho minero. La servidumbre puede ser o se la puede dar para tránsito o ocupación y obedece estrictamente a hacer efectivo el derecho que tiene una persona de explotar el material árido y petro dentro del polígono que es el otro. De tal forma que si uno quiere acceder o necesita una vía para acceder a X lugar y poder explotar el material, podrá solicitar al gobierno autónomo descentralizado la constitución de servidumbre de paso para poder hacer efectivo el derecho de explotación. Así como también puede darse la servidumbre de ocupación, que es cuando dentro del área que a mí me han otorgado para explotar, no me quieren dar la autorización para yo poder acceder. Entonces, de igual forma, demando o solicito la interposición de una servidumbre y efectivamente está dentro de la competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal y metropolitano otorgarla a favor de aquel que va a hacer ejercicio el derecho de explotar el árido y petro. La prohibición para emitir derechos mineros está establecido, bueno, tiene, hace referencia a lo que establece la constitución y la ley de minería. No se puede emitir o otorgar un derecho minero para explotar, en este caso que estamos hablando, áridos y petros, en áreas protegidas o bosques protectores. Con una excepción que es cuando el Ministerio del Ambiente pueda de alguna forma determinar o emitir un informe favorable de que se pudiera dar el permiso, pues efectivamente el GAT podría otorgar de una forma especialísima ese permiso considerando temas ambientales muy específicos. Pero evidentemente la ley de minería determina que no se podrá dar permisos en zonas protegidas o bosques protectores. Y siempre el control, porque existen por ejemplo permisos que se han dado con anterioridad a la ley del 2009 y que a la fecha están vigentes. Puede ser uno de ellos algún permiso para explotar materiales de áridos y petros que ahora está bajo la regulación del gobierno autónomo descentralizado municipal y metropolitano. Y el control ambiental que se realice o las normas que se deberán cumplir dentro de la explotación de estas áreas especialísimas sigue reservada al gobierno central a través del Ministerio del Ramo, que es el Ministerio del Ambiente.